... ...decimos go, fue la go... ...hemos batido récord y bueno, pues este es un poco el motivo... ...por la que he decidido presentar la candidatura de Fuenlabrada... ...a la Ciudad Europea del Deporte, precisamente porque... ...tenemos aquí a más de 4.000 ciclistas reivindicándolo, ¿no?... ...también, no solamente manifestando su afición por la bicicleta... ...sino manifestando su afición por el deporte... ...y bueno, pues esto fue Fuenlabrada, ¿no?... ...participación, deporte y trabajo... ...el lunes, martes y miércoles vienen a evaluarnos... ...y la verdad es que la gente, los vecinos y vecinas de Fuenlabrada... ...se han volcado en todas las actividades que hemos proyectado... ...en todas las actividades deportivas... ...y además en todas las redes, manifestando su apoyo... ...a Ciudad Europea del Deporte. Bueno, yo cuando hablo con mi equipo digo que nosotros ya hemos hecho... ...lo que teníamos que hacer, casi yo daría ya que somos ganadores... ...por el hecho de que se ha volcado toda la ciudad, ahora ya... ...queda que nos evalúen los que van a venir de la Unión Europea... ...y yo confío en que tengan en cuenta esta masiva movilización. Bueno, pues este año volvemos a repetir el recorrido del año pasado... ...hemos modificado solamente la salida... ...para que hubiera menos embudo... ...yo creo que es un recorrido mucho más visible... ...en el que se visibiliza la gente que montamos en bicicleta... ...y bueno, poder demostrar que hay una alternativa... ...al transporte sin coches... ...que es el motivo de esta fiesta. Todas las peñas ciclistas participan ayudándonos con la bolsa del corredor... ...en las salidas nos ayudan a controlar el recorrido y el circuito... ...y la verdad es que se lo agradecemos mucho porque para ellos... ...les cuesta ir tan despacio... ...pero bueno, yo creo que es importante que se vea... ...que toda la ciudad colabora... ...que las peñas ciclistas aman la bicicleta... ...y que también un día que es más festivo... ...también están echándonos una mano. Bueno, pues yo creo que en muy poquitos días... ...hemos conseguido despertar algo que estaba latente... ...en la ciudadanía... ...que es el orgullo que sentimos por nuestra ciudad... ...y que de una forma o de otra... ...todos disfrutamos en esta ciudad haciendo deporte... ...el que no corre, monta en bicicleta, va al gimnasio... ...o está en alguna de nuestras escuelas deportivas... ...o las ligas locales. ¡El aplauso!